¡Suscríbete! E incluso a las personas que experimentaron los ochentas Debido a que está repleta de referencias a la cultura pop de muchos años hasta la actualidad Y además el director Steven Spielberg es uno de sus favoritos Muchas gracias Gabo, nos vemos en el siguiente video Y ahora la nueva pregunta de la semana es la siguiente Si tuvieras la capacidad de crear un spin-off de una saga que tú quisieras ¿De qué saga sería y cuál historia realizarías? Así que ahora sí, vamos con lo importante Fox Libro, nuevas imágenes de The Dark Phoenix esta semana En las que podemos ver a Profesor Xavier, a Magneto, a Mystique, a Cíclope y a Jean Grey Así como el misterioso personaje de Jessica Chastain Una extraña mutante que solamente conocemos como Smith Esta cinta se ubicará 10 años después que X-Men Apocalypse y promete ser la más oscura de la saga Pues tenemos un nuevo avance de Black Panther La cual se estrenará el próximo 12 de febrero En el que podemos ver un acercamiento más detallado a los villanos Killmonger y Ulysses Klob ¿Qué esperas tú de esta película? ¿Te emociona o crees que será muy meh? También otro tráiler nuevo que tenemos es el de Red Sparrow Película protagonizada por Jennifer Lawrence Quien se meterá en el papel de Dominika Egonova Una joven rusa que tras la muerte de su padre Es reclutada por la escuela Red Sparrow para entrar en un programa de entrenamiento En donde será instruida en el arte del espionaje Donde se le enseñará desde la seducción hasta el asesinato Y las mejores maneras de llegar a un objetivo Una historia que a diferencia de lo que piensen ustedes me recuerda bastante a Black Widow Según declaraciones para Discussing Film El spin-off de X-Men X-Force sigue en desarrollo Y el escritor Drew Goddard Escritor de algunos cuantos capítulos de Daredevil Sigue ligado al proyecto como escritor Y a pesar de que se sabe poco de este filme Se sabe que sería la entrega más oscura de la saga de X-Men Siguiendo mucho la línea que presentaron Deadpool y Logan El actor Josh Brolin quien interpretaría a Cable dentro de esta adaptación Piensa que el rodaje podría comenzar en cualquier momento del 2018 Salvo que haya una confirmación oficial que diga otra cosa Ya que no ha habido ninguna en este tipo Afortunadamente para no sufrir tanto esta espera 2018 estará lleno de mutantes con The New Mutants, Deadpool 2 y The Dark Phoenix En 2017 comenzó la campaña de Me Too En donde varias voces calladas que habían sufrido abuso sexual a lo largo de los años Dentro del ámbito cinematográfico y televisivo Han decidido no callarse más Y en esta semana hemos conocido dos casos más que se suman a estas denuncias Vimos el caso de James Franco Quien justamente acaba este domingo de ganar un globo de oro como mejor actor en comedia Quien fue acusado por medio de Twitter por una ex compañera que tuvo en el teatro Quien asegura James Franco la incitó en repetidas ocasiones para mantener encuentros sexuales que ella no quería Y ahora también hay acusaciones contra el creador de varios personajes famosísimos de Marvel Stan Lee El escritor de 95 años ha sido acusado por la empresa que le prestaba cuidados médicos Alegando que Lee habría tocado a varias de las enfermeras y se habría paseado desnudo frente a ellas Así que son dos casos más añadidos a esta controversia que esperamos se resuelvan muy pronto Ya que las presuntas víctimas no han denunciado de manera formal frente a las autoridades estos abusos Por lo que es imposible que se lleve a cabo una investigación hasta que esto suceda Están preparados para ver a Channing Tatum como mutante Tras meses y meses de comentarios, rumores y opiniones La película a pesar de estar en preproducción estaba estancada Sin embargo por fin Omega Underground nos ha confirmado que el rodaje comenzará en marzo de este año Y será en el estado de Nueva Orleans, Estados Unidos Así que definitivamente podremos ver a Channing Tatum como gambito en esta adaptación live action Además de esto solo sabemos que el encargado de dirigir la película sería Gord Berbinski Quien trabajó en Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra, la primera entrega Que la trama nos manejaría la historia de como el mutante descubrió sus habilidades y aprendió a usarlas Definitivamente Millie Bobby Brown es una de las actrices de Hollywood del momento Y al parecer lo seguirá siendo ya que la chica de Stranger Things acaba de fichar Por la nueva adaptación de las novelas de Nancy Springer basadas en las aventuras de Enola Holmes La hermana pequeña de Sherlock y Mycroft Holmes El primer libro de esta serie se presentó en el 2006 con el título The Case of the Missing Marquess Y desde entonces han llegado otras 6 entregas de la hermana pequeña de Holmes Todas estas han sido traducidas al español y se pueden adquirir en librerías y en internet Por si acaso quieren saber un poco más acerca de esta nueva saga El próximo mes de mayo se estrena solo a Star Wars Story Este nuevo spin-off del universo de Star Wars Que definitivamente busca repetir el éxito que tuvo con Rogue One Pero parece ser que el director Ron Howard no tiene todavía todos los planos y todas las tomas Que necesita para entregar un trabajo de primer nivel Por lo que ahora, 6 meses después de que terminó la filmación Aproximadamente 4 meses antes de ser estrenada Y cuando todos esperamos un trailer o por lo menos otro póster Resulta que ha convocado al cast para hacer unos reshoots de la película Ya que hay algunas tomas que faltan o algunas que no estuvieron bien realizadas Definitivamente a lo largo de su producción esta película ha tenido bastantes obstáculos Y esperamos que no sea impedimento para que nos den un gran filme en este mes de mayo Kitty Pryde, uno de los personajes favoritos de los fans de X-Men Podría tener su propia película en solitario Y no solo eso, sino que contaría con el director de Deadpool, T.J. Miller Fuentes revelaron a Collider que Miller ya trabaja en el proyecto Aunque también se resaltó que el destino de la película podría cambiar Debido a la adquisición de Fox por parte de Disney Y a pesar de que la película pudiera en algún momento ser desechada Fox ha preferido seguir trabajando como lo viene haciendo Sobre todo porque este acuerdo podría tomar entre 12 y 18 meses para procesarse Además en cuanto a esta película también se sabe que con Lossus Quien ya apareció en Deadpool Aparecería junto a Kitty Pryde como su interés amoroso DC Films se estrena nuevo presidente Ya que según Variety Walter Hamada sería el nuevo presidente de DC Films Reemplazando a John Berg y Jeff Jones Ya que después del pobre desempeño de Justice League en la taquilla Se confirmó la reestructuración de la empresa Jeff Jones continuaría como director creativo Trabajando muy de cerca con Hamada Quien por cierto ya ha fugido como director ejecutivo de varios filmes Como por ejemplo It y El Conjuro Cabe destacar que en todo esto muy probablemente haya tenido que ver Su muy buena relación con el director de Aquaman James Wan Con quien juntos crearon el universo de El Conjuro De acuerdo con David Goyer Green Lantern Corps sigue en producción y la podremos ver muy pronto Sin embargo al preguntarle por una fecha de estreno o de filmación específica David contestó No lo sé, nadie lo sabe Especialmente con todo lo que está ocurriendo dentro del universo de DC Evidentemente estamos en medio de una reestructuración Pero espero que el proyecto se pueda llevar a cabo de manera fluida y muy rápida DC se nos está cayendo a pedazos señores Y hablando de DC Una de sus próximas entregas será Shazam Cuyo estreno está agendado para abril del 2019 Unos meses antes de que llegara Wonder Woman 2 a las pantallas grandes Y tal como pasara en Batman v Superman en donde vimos un pequeño cameo de Flash Es posible que también veamos algún cameo en Shazam Pero la verdadera pregunta sería ¿Quién? Pues en una reciente entrevista con Entertainment Tonight Nada Tonto el muchacho Zachary Levy Protagonista de la película Declaró que le encantaría actuar al lado de Gal Gadot Puesto que piensa que es una actriz con mucha magia y muy efervescente Creo que un cameo de cualquiera sería grandioso Pero pienso que Gal Gadot es muy efervescente Tiene encanto y parece una chica genial Estuvo en la armada israelí Así que sabe como patear un trasero Pero bueno pues la verdad yo creo que yo también hubiera puesto cualquier excusa Por más estúpida que fuera Para tener a Gal Gadot de cerquita eh Estamos muy felices ya que Ewan McGregor Ha hablado con LA Times para manifestar su interés En volver a interpretar al querido Obi-Wan Kenobi Ya que se lleva rumorando por muchísimos meses La realización de un spin-off centrado en la historia de este personaje Y ahora que se ha anunciado un posible título de producción Y un posible director Joshua Tree y Stephen Dullery respectivamente El actor ha comentado lo siguiente Solo sé que se ha hablado mucho del spin-off No sé nada más sobre eso de lo que tú puedas saber Aunque sí sé en definitiva que me encantaría volver a ablandir un sable de luz como Obi-Wan Esperemos que todo esto se acomode con el paso del tiempo Y que no tengamos que cambiar a otro actor para interpretar al mismo personaje Para terminar con esta sección repasaremos los últimos ganadores de los Globos de Oro En las secciones de cine Muchas felicidades a todos ellos y ahora vamos con las series Showtime dice que el programa de televisión de Halo aún está en desarrollo David Nevin, CEO de la empresa, confirma la noticia Alegando que a él le ha tocado ver guiones de Halo Aunque cabe recalcar que esta es exactamente la misma frase que le dio a IGN en 2015 Ha comentado que el proyecto aún se mueve para adelante Y que será live action y seguramente satisfará a todos los fans de Halo Y a la audiencia de Showtime El proyecto se anunció por primera vez en 2013 Y se alegó que contaría con la participación de Steven Spielberg Sin embargo desde ese entonces las actualizaciones al proyecto han sido muy pequeñas Y no hemos sabido más que lo que les acabo de comentar Kieran and Shipka protagonizará la serie basada en Sabrina la bruja adolescente La noticia fue confirmada en el sitio oficial de Archie Comics A esta actriz la hemos podido ver antes en Mad Men como Sally Draper Hija del protagonista Don Draper Pues FX ya confirmó que producirá el spin-off de Suns of Anarchy De Mayans Esta serie trabajada por Kurt Sutter, productor ejecutivo precisamente de Suns of Anarchy Nos dice que la serie se estrena probablemente en algún punto de finales de este año Y también nos compartió un poco de la sinopsis Mayans MC tendrá lugar después del mundo de Jack Stellar En donde Easy Reyes, recién salido de prisión, es un prospecto para el cártel de la frontera entre California y México Ahora Easy debe formar una nueva identidad dentro de una ciudad que lo llegó a considerar el Chico Dorado Habrá que ver si este spin-off está al nivel de la original En una entrevista con The Detroit Cast, el guionista y productor de Rick and Morty, Ryan Ridley Nos comentó lo siguiente Sin mencionar la animación Así que me sorprendería que la nueva temporada se estrenara antes del 2019 Los fanáticos podrían sentirse un poco desconcertados al respecto Y eso sí, muy identificados con los fans de Game of Thrones Uno de los favoritos de nuestra infancia regresa a Hulu con dos temporadas Y son nada más y nada menos que Animaniacs La compañía de streaming se unirá con Warner Bros. Animation Los nuevos episodios, los cuales llegarán como parte de la programación familiar del servicio Se estrenarían alrededor de mediados del 2020 Por lo que aún nos queda un buen tiempo de espera si somos muy fans de Animaniacs Pues ha pasado más de un año desde que terminó la primera temporada de la aclamada serie Atlanta La comedia creada y protagonizada por Donald Glover fue la gran sorpresa del 2016 Y no pasó desapercibida ya que en los Golden Globes del 2017 Donald Glover hizo doblete Y se llevó las estatuillas de mejor comedia y mejor actor en una comedia Por lo tanto se me hace genial anunciar que Atlanta vuelve con una segunda temporada Este año, el primero de marzo Para que no se la pierdan porque vale bastante la pena Mucho se habló de que finalmente Jared Leto podría haber sido el encargado de dar vida a Angelo Mortali Mejor conocido como Bloodshot Pero esta semana The Grab reporta que Vin Diesel sería quien podría interpretar al personaje El cual llegó a ser un asesino despiadado de la mafia Sin embargo, eventualmente se convierte en un super soldado Con miles de nanobots dentro de su cuerpo Conocido como Bloodshot Kevin Van Hook, Don Perlin y Bob Layton Crearon el personaje en 1992 Cinefilos, esas fueron las mejores noticias de la semana Esperamos que les hayan gustado Déjenos en los comentarios cuál fue su favorita Y no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales Así como de suscribirse al canal de Fuera de Foc Yo soy Andrés y los veo en el siguiente video Chao Chao